Cuando Dios quiso atacar con poder a Egipto, ¿qué utilizó? Misiles para rendir a Faraón soberbio. ¿Sabe qué utilizó? Piojos, zanas. ¿Están aquí todavía? Y los piocos, y las zanas, y los bichos le hicieron rendir a Faraón. Ni siquiera tanques de guerra, ni siquiera misiles, ni siquiera bomba atómica. Dios hizo rendir a Faraón con pulgas, con zanas. Dios está dando la oportunidad a la humanidad a que se humille. Tanto Dios ha bendecido este planeta. Tanto Dios ha bendecido esta ciudad, este país. Tanto Dios ha derramado su favor para que el hombre de Dios ahora ni siquiera le dé gracias a Dios. ¡Qué soberbio nos hemos vuelto! Hemos perdido el primer amor. Cuando hemos comenzado con Jesús, hasta gracias le dábamos a Dios por el desayuno. Ahora dice, yo soy antiguo, conozco la Biblia. Ni orar quieres por el desayuno. Y cada mañana despiertas con queca. ¡Ay, qué feo este día lluvioso! ¡Tanto viento! ¡Tanto viento que hace! ¡Y todo el tiempo igualito que el pueblo de Celsebelde! ¡Tanto favor de Dios en el desierto! ¡Pan del cielo les hizo comer a su pueblo! ¡Y el pueblo en lugar de estar feliz que comía gratis y sin siquiera trabajar, andaba protestando! ¡Tan liviano este pan que comemos! ¡Carme queremos! En Egipto teníamos carne. Es como decir, cuando era inconverso, hasta carne tenía para comer. Ahora, palabras lindianas. ¿Pero dónde estaba el pueblo de Dios? Y Dios un día, ¿saben lo que sabe qué hace? Hace que en el desierto salgan miles de serpientes. Y el pueblo de Dios ahí estaba llorando. Más ahora porque las serpientes les iban picando y todos gemían y lloraban. Y Dios ordena a Moisés y le dice, muy bien, ahora decirles que se arrepientan. Que levanten su mirada y tú levanta una, una hasta allí en la esquina y pon colgada una serpiente de bronce. Y la persona que levante su mirada y ponga en ella, será salvo de la picadura de la serpiente. Dios, tantas pruebas que le vino al pueblo del Señor, pero también Dios es tan sabio que da la salida. ¡Nunca viene una prueba sin la salida! ¡Nunca viene una prueba sin la respuesta! No importa la prueba, por más grave que sea, también tiene junto con él una solución. ¡El sanador es Jesús! ¡Basta de estar acudiendo al intelecto humano! ¡Basta de estar golpeando la puerta de los científicos! ¡Basta de estar ahí llorando, buscando una vacuna para ese problema! ¡La vacuna viene en el cielo! ¡Basta de estar ahí llorando! ¡Gracias! Gracias por ver el video